Sábado 3 de mayo, por el Día Internacional del Trabajador, La Revancha. Zadela, La Revancha, se prepara para recibir a los tres DJs más sonados de los últimos tiempos, en una guerra megatónica. Desde Master Music, DJ Guaya, desde los Brothers Me, DJ Heyman, y el residente de Furia Latina, DJ Marcelo López. Y como invitado especial, el Murciélago del Vín, La Lechenda. Además, la animación del todoterreno, César Toledo, todo esto con el sonido más exclusivo del momento. Furia Latina, Furia Latina, Furia Latina, Furia Latina, disco móvil, luces mezclas, y toda la diversión sin parar. La Revancha, Sábado 3 de mayo, desde las 8 de la noche, con el auspicio de Pizza Records Producciones.